Y onda mi gente, mi gente, mi gente, quiero mandar saluditos a todos El día de hoy estamos aquí cocinando las cheeseburgers Quiero mandar saluditos a todo el mundo Y invitarles un cachito de esta hamburguesa Espero se encuentre bien todo el mundo Y pues bueno, ya saben, estoy cocinando algo para botanear Y pues miren, aquí sufriendo las damas Como dijera el verbez, listo Ahí está nomás, lameando esa cosa Bueno mi gente, nos vemos hasta la próxima Quiero mandar saludos a todo el mundo Que estén bien y muchas bendiciones Y nos vemos hasta la próxima, mi gente Bye, bye Chau Chau